Si por mi fuera, me quedaré contigo mami una vida entera, si tu quisieras, si tu así lo quisieras, me quedaré contigo mami una vida entera, si tu quisieras. Tu eres la mujer que a mi me mata, aunque no tengas saco y corbata, porque mil veces me to' la pata, tu vales más que el oro y la plata. Yeah, estoy aquí buscándote, de medalla o PRD, dime mami que es lo que, cuando es. Yeah, estoy aquí buscándote, de medalla o PRD, dime mami que es lo que, cuando es. Si por mi fuera, me quedaré contigo mami una vida entera, si tu así lo quisieras, me quedaré contigo mami una vida entera. Si fuera por mi, me quedaría pegado de ti, como si fuera con coqui, por eso yo a ti te elegí, que tu sea pa' mi. De eso que te buscaba, y tu nunca llegaba, ahora que te tengo, mis ganas no se acaban. Yeah, estoy aquí buscándote, de medalla o PRD, dime mami que es lo que, cuando es. Si por mi fuera, me quedaré contigo mami una vida entera, si tu quisieras. Me quedaré contigo mami una vida entera, si tu quisieras. Dime mami una vida entera, si tu quisieras, si tu quisieras. No. 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 La misma receta Solo cambiamos instrumentas Ok, ok, bro